Si bien resulta unánime el sentimiento que el caso Maldonado tenga el desenlace de su aparición con vida y también nadie desconoce la influencia que esto tiene en la opinión pública por estas horas, por otro lado, se siguen haciendo evaluaciones de todo punto de vista. O sea, justamente consultas en la opinión pública y evaluaciones económicas en función del próximo turno electoral. En este sentido, les recomendamos ver y escuchar dos notas que formulamos este viernes 8 de septiembre en nuestro programa La Bisagra. Uno, con Eduardo D'Alessio, donde da los resultados del seguimiento de opinión pública que apuntan a que en la próxima elección de medio término puede repetirse o incluso acentuarse la polarización. Y otro encuentro con el economista Miguel Ángel Boisdiano, donde se apunta fundamentalmente a que a la llegada del turno electoral, las condiciones económicas pueden llegar a ser mejor del punto de vista de la actividad, más por la inversión que todavía por el consumo. Gracias. 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 Gracias.